Esta semana The Walking Dead nos llevó a Hilltop para mostrarnos cómo Gregory liderará con la visita de los saviors tras los acontecimientos del episodio premier. La primera confirmación es que Maggie no está muerta, sino escondida en Hilltop para ser tratada por un médico. Su salud ha mejorado y el bebé se encuentra sano. Por supuesto, esto representa un enorme riesgo ya que Rick le mintió a Nigga sobre su estado. En todo esto, Jesus será una gran ayuda y traerá un equilibrio moral. Este es un mundo donde la maldad es lo normal y resalta las personas que son buenas. Y es por esto que Jesus funciona dentro de este universo. Ahora sabemos que en algún tiempo Maggie se preparará para dar a luz, lo que traerá otro gran reto para los creadores. Tener a un bebé en una serie generalmente es complicado, y más cuando hablamos de una historia de esta naturaleza. Esto sucede por muchas razones, su incorporación a las escenas, la explicación de cómo sobreviven y mencionar quién los cuida y mucho más. Pronto, The Walking Dead no solo tendrá que tratar con los acontecimientos de Judith, sino que se enfrentará a un montón de nuevos dilemas. Por otra parte, como Sasha está con Maggie, ambas se darán fortalezas para superar las muertes de Abraham y Glenn. Y que la combinación tiene sentido y mi apuesta será que la pérdida las va a unir más y las dará mucho más fuerte. Por supuesto, la llegada de Meade también será importante, quien seguramente tendrá su particular arco de los cómics al lado de Maggie. En este momento de la historia, el tema principal de The Walking Dead es la lucha contra el miedo. Teniendo algunos personajes como Rick y Gregory que están petrificados por el terror que vivieron, la historia gira alrededor de cómo encaran sus peores temores. The Walking Dead no podrá mantenerse así por mucho tiempo. Es momento de que todos reflexionen y planeen y se levanten del shock. Desafortunadamente, The Walking Dead está pecando de ser un poco predecible. No voy a hacer referencia a este punto a lo de Maggie, porque me parece que no hubo intención real de hacernos creer que había muerte. Pero un ejemplo podría ser la escena de las botellas de alcohol, cuando Gregory lleva a los saviors al closet y Maggie y Sasha no están ahí, que fue demasiado evidente. Ahora, esto está mal en la serie carezca de sorpresas, pero tal como el click hunter de The Walking Dead anuncia demasiado las cosas y entrega lo que sabíamos que ya iba a suceder. En el veredicto, la esperanza del grupo y de los espectadores está en que pronto haya un plan para desestabilizar a los saviors. Fue genial ver a Steve Ogg de nuevo. Él es un gran villano, pero The Walking Dead necesita darle otras motivaciones y matices a sus villanos para que sean interesantes. Esperemos que el estrés postraumático termine pronto. Y esa es nuestra reseña para este episodio de The Walking Dead. Ya vieron este episodio, díganme qué opinan y déjenme sus respuestas en los comentarios. Como siempre, les invito a que den like a este video y a que compartan con todos sus amigos. Y si no están suscritos todavía, suscríbanse para ver más videos como este. Es todo por ahora y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!